La Champions League y la Copa Libertadores son los torneos de clubes más importantes y mediáticos del planeta. Muchos futbolistas a lo largo de la historia han logrado ganar uno de estos dos torneos, pero son pocos los que han podido alcanzar la gloria en ambas competiciones. Por eso hoy en Esporteros les presentamos a los 10 futbolistas que ganaron la Champions League y la Copa Libertadores. Así que, ¡empecemos! Número 10. Juan Pablo Zorin. Surgido en Argentinos Juniors, Zorin emigró a la Juventus en 1995, donde disputó un partido en la fase de grupos de la Champions League temporada 95-96, y ello le basó para formar parte de la plantilla que el sol la orejona en dicha temporada tras vencer en la final en tanda de penales al Ajax de Holanda. El caso de Zorin es curioso, pues en el mismo año pasó a las filas de River Plate, club con el que logró el título de la Copa Libertadores tras vencer en la final a la América de Cali. Así es, Esporteros, Zorin alzó los dos trofeos en el mismo año, 1996. De hecho, ambos equipos se enfrentaron en la Copa Intercontinental, que ganó el equipo bianconero por 1-0, con Zorin jugando para el cuadro millonario. Número 9. Cafú. Cafú es considerado, sin duda alguna, uno de los mejores laterales derechos de la historia. Jugó en grandes clubes y cuenta con un palmarés envidiable, donde ostenta dos Copas Libertadores y una Champions League. Cafú fue campeón de la Copa Libertadores con el club que lo vio nacer, Sao Paulo, en las ediciones de 1992, en la final ante New un Soul Boys de Rosario y en la edición de 1993 tras superar a la Universidad Católica de Chile. Catorce años más tarde, en el año 2007, el lateral brasileño ganó la Liga de Campeones con el Milan italiano, luego de vencer en la final al Liverpool inglés por dos goles a uno. Número 8. Dida. El arquero brasileño, que durante varios años defendió su selección, obtuvo una Copa Libertadores en 1997 con el buzo de Cruzeiro, tras vencer por la mínima diferencia al Sporting Cristal. También obtuvo Champions League con el Milan de Italia, la primera de ellas en el 2003 frente a la Juventus, donde incluso fue la figura del encuentro pues mantuvo la valla invicta durante el tiempo reglamentario y atajó tres penales en la definición desde los 12 pasos. Su segunda Champions League la obtuvo en el año 2007, en aquella victoria del cuadro rossonero por 2 a 1 sobre el Liverpool. Número 7. Roque Junior. El defensor central fue uno de los jugadores de Brasil que ganó a lo largo de su carrera Copa Libertadores y Champions League. En 1999 se coronó campeón de América con Palmeiras tras vencer en la tanda de penaltis al Deportivo Cali, donde Roque Junior anotó al patear el tercer penal de su equipo. Cuatro temporadas más tarde en el año 2003, levantó la orejona con el Milan, tras superar a la Juventus. Roque Junior ingresó en el minuto 66 en aquel partido. Número 6. Carlos Tevez. A nadie le cabe duda que el popular Apache es un jugador identificado con Boca Juniors, club con el que debutó y del cual es hincha. Fue precisamente con los Eneises que se coronó campeón en la Copa Libertadores 2003 en los comienzos de su carrera, venciendo en la final al Santos de Robinho, Diego Rivas y compañía. Tuvieron que pasar 5 años para que Tevez alcance la gloria europea con la camiseta del Manchester United. Fue en la Champions League 2007-2008, luego de vencer en la final al Chelsea. El partido terminó 1-1 y los Diablos Rojos se impusieron en la tanda de penales. Tevez convirtió el primero y abrió de esta manera la serie a favor de su equipo. Número 5. Walter Samuel. El zaguero central argentino fue determinante en la campaña de Boca Juniors en la Copa Libertadores del año 2000. En la final se enfrentaron al cuadro brasileño del Palmeiras al que derrotaron en la ronda de penales. En Europa supo ganarse un lugar en la liga italiana y fue con el Inter de José Mourinho donde compartió equipo con Zanetti, Cambiasso y Milito, el equipo con el que ganó la Champions League en el año 2010, luego de dejar en el camino al Barcelona de Guardiola y Messi en semifinales y superar al poderoso Bayern Múnich en la final con un 2-0. Número 4. Neymar. El astro brasileño que actualmente milita en el PSG empezó a brillar con la camiseta del Santos desde que debutó en primera división en el año 2009. Dos temporadas más tarde con 19 años y como figura del equipo, ganó la Copa Libertadores tras haber empatado sin goles ante Peñarol en el duelo de ida y vencerlo en el duelo final de vuelta por 2-1. Ya en el 2015 el delantero ganó la Champions League con el Barcelona que venció en la final a la Juventus por un 3-1 donde Neymar anotó un gol. Aquel Barcelona fue el de la mítica delantera denominada la MSN conformada por Messi, Suárez y Neymar que es considerada hasta el día de hoy una de los mejores tridentes de la historia del club catalán. Número 3. Ronaldinho. Y en este listado no podía faltar él. El camino de Ronaldinho fue inverso al de casi todos los futbolistas que hemos mencionado. Primero se coronó campeón de la Champions League con el Barcelona en el año 2006 tras ganarle la final al Arsenal de Thierry Henry por 2-1. Siete años más tarde obtuvo la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en el año 2013. Fue en la final contra Olimpia a quienes vencieron en la tanda de penales, logrando de esta manera darle al Atlético de Mineiro su primera Copa Libertadores. Número 2. Danilo. El actual lateral de la Juventus comenzó su carrera en el América Mineiro y en el año 2010 fichó por el Santos, club donde compartió equipo con Neymar y con el que ganó la Copa Libertadores del año 2011 frente al Peñarol. Cinco años más tarde y bajo las órdenes de Zinedine Zidane en el Real Madrid obtuvo la Champions League 2015-2016 en aquella recordada final frente al Atlético de Madrid que se definió por tanda de penales. Luego también con el cuadro madrileño volvió a ganar la Champions League en la temporada siguiente con un contundente 4-1 sobre la Juventus. Número 1. Rafinha. Y el último jugador que se sumó a este listado fue el lateral derecho Rafinha que actualmente milita en el Olympiakos de Grecia. Rafinha ganó la Champions League en la temporada 2012-2013 con el Bayern Múnich en la que su equipo venció 2-1 al Borussia Dortmund en la final. Seis temporadas más tarde se consagró en la Copa Libertadores con el Flamengo luego de ganarle al River Plate 2-1 en la recordada final disputada a partido único en el Estadio Monumental de Lima. Y bien es porteros este ha sido el listado de los 10 jugadores que han conquistado la Copa Libertadores y la Champions League a lo largo de sus carreras. ¿Quién crees que sea el próximo en sumarse a este selecto grupo? Ponlo en la caja de los comentarios y si quieres que hagamos algún otro listado también déjalo en los comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales los enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo. Tampoco olviden suscribirse al canal darle like y activar las notificaciones y conmigo será hasta un próximo vídeo.